Gracias, pero bueno. ¿Estamos? Que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, pasa la fiesta. Que no, que sí, que sí, que no, que lo que sí, estoy así, estoy despierta. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Si sos amor, que no se pierda, que si hay calor, mucho mejor. Que sí, que no, que no, que sí, vas a venir, vas a salir, ahí voy, cago a fiestas. Que sí, que no, que no, que sí, que enloquecí, estoy así, no te diviertas sin mi feliz. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Si sos amor, que no se pierda, que si hay calor, que no se encienda. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Si sos amor, que no se pierda, que no se pierda. ¿Quién sos? 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 ¿Quién sos Gracias.